Atravesándose Vive por mi mente atravesándose Conocí su boca y fui pedándote Que veía, que veía Disfrutándome Sus ojos chiquiticos van mirándome Se lanza de cabeza y va nadándome Que veía, que veía Va a seducirme, sonríe Y su miradita siempre, nada más Es un masajito, hablar pegadito con ella Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Ay, tengo una novia japonesa Me besa, me besa Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Ay, tengo una novia japonesa Me besa, me besa Acurrucando, jugando a ser doctores y curando Besando cada cosa que tocamos Que veía, que veía Que veía, que veía Va a seducirme, sonríe Y su miradita siempre, nada más Es un masajito, hablar pegadito con ella Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Que no me sacó de la cabeza Ay, tengo una novia japonesa Me besa, me besa Es de otro planeta Moviendo la cadera Es un masajito, hablar pegadito con ella Tengo una novia japonesa Que no me sacó de la cabeza Ay, tengo una novia japonesa Me besa, me besa